Lentejas auténticas colombianas por la buena melva. Los ingredientes son una libra de lentejas, tres papas, un manajo de cilantro, cebolla larga, ajos y sal. Una libra de lentejas, papas, tres tomates, cilantro, cebolla. En un recipiente tenemos las lentejas y picamos tres papas en cuadritos. En este recipiente colocamos una libra de lentejas y tres papas picadas y la ponemos a hervir. Lo hemos puesto en la picadora entonces lo colocamos en alto y lo dejamos por 30 minutos picando. A la media hora bajamos las lentejas de la estufa y las destapamos y ya las lentejas están cocinadas. Mientras tanto en un plato aparte hemos colocado la cebolla con el cilantro y vamos rallando el tomate encima de esta preparación. Y muy importante, aquí se coloca aliños y un poquito de aceite. El sufrito que cuando las lentejas ya están hechas con la papa se le echan encima de las lentejas para que cojan un poquito de sabor el sufrito. Cuando yo esté hecho el logado lo echamos sobre las lentejas para que se mezclen y esto es lo que le da el sabor. Revolvemos para que se mezcle y nos quede una mezcla pareja. Como ven ya las lentejas están listas, ya están cocidas, pero ahora les vamos a dar uno de los toques finales es echarle la sal, la sal se lo colocas a lo último. Cogemos un manojo de cilantro, el cual bien picado, bien el finito. Y amigos escuchen, este es el secreto del sabor de las lentejas, este toque final que se le da con el cilantro. Ahí tienen lentejas auténticas colombianas con un sabor para chuparse los dedos. Suscríbete a La Mona Melba con buenas y ricas recetas y gracias a mi amiga Miriam por su cooperación.